Como que me quema, como que me quema un poco, ¿no? Me quema, me entra un poco la dislexia y entonces no me puedo ir a Valencia otra vez sin hacer esto. Mira, ruego un poquito de silencio, así podemos escucharnos todo mejor. La pureza es algo que no se puede perder nunca. Yo lo que veo es que la gente como que no me comprende, ¿no? Pues yo no le he hecho cuenta, yo voy a mi aire, entonces le digo. Le digo, le digo. Por favor, le digo. ¡Aplausos! Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, que feliz sería. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, que feliz sería. Muchas gracias.